El duende es un cortometraje que cuenta la historia del mito del duende, que es el mito originario de cómo los marimberos en la costa pacífica de Colombia aprenden a tocar la marimba cuando se internan en la selva y pasan días allá y se encuentran con un ser mítico y mágico que es el duende, quien les enseña a tocar y a construir las marimbas. Un proyecto que hicimos de la mano con Lucas Silva, de hecho todas las imágenes son de una película de él que se llama Divinas Melodías. Entonces es una suerte de collage psicodélico, muy musical, utilizando imágenes del archivo y de la película de Lucas, imágenes nuestras, la música remezclada de la dinastía Torres, que son estos marimberos de la costa pacífica de Colombia, y que cuenta esta historia del mito del duende, del mito selvático del duende, que es muy bello porque son historias que vienen transmitiéndose oralmente a través de los siglos y habla mucho de nuestros territorios y las culturas que habitan estos territorios de la periferia de Colombia. ¡Bien!